buenos días amigos y amigas de youtube en el día de hoy les traigo un vídeo de cómo descargar películas de cualquier aplicación de cualquier página web sin ningún problema descargamos y si ustedes quieren la pueden pasar una memoria primero con esta con ese programa mx5 se llama el programa hacemos clientes el programa y directamente me abre en la el programa el programa si ustedes lo prefieren de youtube pero en el blog escuchamos blog vemos que en blog directamente a ver blog ponemos el nombre de cualquier película esperamos cualquier película ahí me sale cualquier película hacemos clientes el nombre de la película directamente me abre la página una abierta la página lo único que vamos a hacer es bajar bajar y aquí aparece en la película la película aparece ahí entonces que hacemos hacemos clic la ponemos a reproducir insisto esto este programa es muy bueno lo recomiendo yo lo utilizo ya descargado como mil películas y es muy bueno además la calidad de la calidad del vídeo bueno ahí ya lo pusimos a reproducir tan un ratico y ya y lo podemos parar y como pueden ver acá este puntico me lo identifica que ya ya está de rojo y ya lo ha reconocido una vez reconocido hacemos clic ahí y nos va a abrir esto me has abierto este programita hacemos clic ahí en la en el ur de la película y ponemos descargar una vez que pongamos descargar es muy bueno ese programa lo recomiendo muy bueno baja la película que ustedes quieran que aparece bueno amigos y amigas de youtube de que funciona funciona sino que lo que pasa es que este computador se traba mucho y se me ha trabado y no ha querido responder ya le dice clic en descargar y quedó totalmente trabajo entonces a ustedes al hacer eso de una vez él le empieza a descargar de una manera normal sin ningún problema tengo problemas ahí pero ustedes de seguro no lo van a tener que es que este computador es un computador ya viejo como pueden ver entonces por eso he tenido problemas entonces por eso he tenido problemas pero funciona o funciona te lo aseguro bueno si les ha gustado mi video les agradezco que me regalen un like y se suscriban a mi canal para seguir haciendo más videos como este gracias chao y